Me dio tiempo, el macho entró una vez. Hola, Sam. Chicos, ahí se desplomó la velocidad de subida así de la nada. Oh. Brutal. La humanidad sabía que no pueden cambiar la sociedad. Así que, en vez de reflejarse en ellos, se culpaban a los espíritus. Avid. 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 Chale, esos colores se ven excelentes en RAM. A ver, creo que es la primera rank de enfrente en tiempo. Avid. 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 Avid Avid. 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 y con un sitio de las obras 2 2 2 ah 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 Buenísima Yo creo que reactiva el move Cumballa, por favor Gracias Gracias Ganamos esa De a mi lado ganamos esa Se lo suave Se lo suave Ojo Se llaman Se llaman El partido Se llaman Se llaman Se llaman Wow, un poco de zela, ¿no? ¿Qué daño? Me atrapó. Ven para acá. ¡BOOM! Ya sacamos. Oh my god, la atrapé excelente en el Nicolante de Aria. Voy a terminar los matches con ella y luego voy a tratar de activar el move. No, 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 no. No, no, no. Debe la amable. No, 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 no. No, no. Que le daño. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Sí, no hay nada! ¡Sí, no hay nada! ¡Sí, no hay nada! ¡Sí, no hay nada! ¡Wow, eso no es un cauto! ¡En serio! ¡Sí, no hay nada! ¡Ahora menos la recomendación! ¡Y ahora con-señor-" ¡¿Suscríbete al canal? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Voga este video! ¡Oışcríbete al canal! ¡Nosuncli bones! ¡Suscríbete! 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 ¡Sí! ¡Los vamos, chicos! ¡Me sacó el perfect y mira que le remonte toda la partida! Miren las escuelas de la esquina Miren las escuelas de la esquina El lugar favorito de Run Lethal Argentina Vengo aca Mi impresión es que me rompen la armadura con facilidad Vengo aca Matalada Vengo aca Aprovechando el nuevo buff de este Potential Puedo hacer el antiaéreo bajo O cancelarlo en Dale de aquí 3-0 Fue muy bien Los movimientos especiales Lo cual puedes cancelar inmediatamente En el El Heat Extension que es cuando te agarra con la mano Nebu Me metí al torneo pero me tocó en el último pool Juego en 3 horas y media Chus Último pool Éxitos Nebu Digo, donde brillan todos los jugadores que no reciben mucha imagen en cámara Es aquí en la clasificación Oh my god Calma este vampiro Calma este vampiro Dispita Defensa Que momento de la reca De eso es En que momento de esa reca Es la parte insegura. O sea, cuando es mi turno cuando termina de hacer su reca. Ya va a sangrar ahorita. ¿O qué es la fuerza? ¿Lo es la fuerza? O sea, ¿qué pasa? ¿Los otros tres? ¡Ya! Digo, Naruruki era una bestia cuando salió porque nadie entendía bien su mecánica de sangre. Pero ahora que uno dice un poco mejor cómo funciona la mecánica de sangre, puede tratar de luchar con él mejor. Pero una... Digo, es que todas las personas que vayan a jugar a Gryffindr, mínimo tienen que tocar a Naruruki y a Nago una vez para entender cómo funcionan sus mecánicas. Porque este tipo va a ser bastante ofresivo si no sabe qué hacer contra él. Vengo acá. ¿No conectado? ¡Qué chopeo mío por detrás! Eso no comba. Sí, super en tu cara, bebé. El tipo estaba a la izquierda y la vaina le pegó por la derecha. Más el otro lado de la pantalla. Y se fue. Y ahora conseguimos una promoción. Ahora pasamos de piso 8, subimos al 9. La verdad estaba subiendo bastante. He jugado creo que 3 días. Y de 3 días pasé de piso 6, ya estoy en 9. Y solo he estado jugando como por 2 horas al día. Más el otro lado de la izquierda. Más el otro lado de la izquierda. Y aún no queda. Más el otro lado de la izquierda. James Clesen apareció en los controles en los controles. Vamos a ver. Y ahora mismo vamos a ver. Y ahora mismo vamos a ver. Y ahora mismo vamos a ver.